Como si de un sueño se tratase, aquí me tienes mi señor. Ese niño que viste crecer en esta parroquia, de nuevo está a tu lado trayendo no una oración en el silencio como tiene acostumbrado. Hoy su oración se hará plegaria y su plegaria poesía, escrita y recitada desde lo más profundo de su corazón. Como un abrir y cerrar de ojos, aquí se halla aquel que se sentaba a tu lado para mirarte y darte las gracias por lo poco o mucho que tuviera. Ese que traía a sus catecúmenos a los pies de tu cruz para que contemplaran tu inconmensurable amor por nosotros. Este que trae amigos para que vean tu portentosa figura. Como un soplo de vida, te habla delante de su barrio aquel que condujiste a ser un pequeño monaguillo que a pesar de su corta edad sabía dónde estaba y lo que hacía. El que también estuvo en las filas de hermanos estrenando su primer traje y aferrado a esa vela que representaba a sus familiares, ya que al igual que ella, poco a poco se van apagando. También quisiste que se hiciera cargo del primer cuerpo de acólitos. Aunque bien sabemos que la inexperiencia pudo jugar a alguna mala pasada, pero el amor hacia ti ha sido lo que siempre se ha antepuesto a todos. Hoy día, con el paso de los años, ha dejado de mostrar su rostro para adentrarse bajo tus andas y, como muchos dicen, ser tus pies para que te pasees por el barrio. Aunque él prefiere definirse como un corazón más, pero no un corazón cualquiera. Un corazón valiente que, pese a lo que pese, muestra su fe fuera de este techo de madera. Ahora, mañana, mañana solo tú sabrás lo que vas a hacer conmigo. Y no solo te digo que no entendería un sábado de pasión sin ti, tampoco una vida sin tu amor.